Música Capítulo 6 El té mágico Después de que los aminoácidos explicaron el motivo de su presencia en los sildotes de Langerhans, la célula les dijo con gran amabilidad Pasen, pasen ustedes y siéndense Ahora espérenme un momento, voy a traerles una bebida para que platiquemos a gusto Al cabo de un rato la célula regresó trayendo unas tazas llenas de un líquido que olía exquisito Los aminoácidos bebieron inmediatamente, se sintieron fortalecidos como si hubieran tomado un elixir mágico Mmm, que estupendo Exclamó Triptofanito, mientras se relamía los labios ¿Qué bebida es esta? Es un té de insulina Respondió la célula sonriendo con una gran cara alegre y un poco roja ¿Insulina? Nunca había oído hablar de esa sustancia Añadió Lisina al tiempo que daba un sorbo a su taza La insulina es una sustancia que se produce aquí, en los islotes de Langerhans Constituye un ejemplo de lo que es una hormona Glutamito, quien había acabado de beber su té Replicó con muchos ánimos ¡Oh! ¡Explíquenos eso, por favor! La célula se brotó a las manos como si se sintiera muy feliz de hablar de las hormonas Y mirando bondadosamente a los aminoácidos les dijo Para que ustedes entiendan lo que es una hormona Tengo que explicar primero lo que es una glándula Las glándulas son grupos de células que presecretan alguna sustancia útil al cuerpo humano El cuerpo humano requiere de muchas de estas sustancias útiles o secreciones Tales como las enzimas digestivas y la insulina Si las células encargadas de fabricar las secreciones estuvieran solas No se darían abasto para producir todo lo que el cuerpo humano necesita Por esta razón, las células secretoras se han agrupado formando glándulas Con el fin de poder trabajar tal como el cuerpo humano lo requiere Sin embargo, no todas las glándulas trabajan de la misma manera Hay glándulas que poseen conductos especiales Por medio de los cuales mandan su secreción al órgano donde ésta se necesita Estas glándulas se llaman exocrinas Porque secretan hacia afuera Hacia algún órgano en especial Como por ejemplo Están los asinos que ustedes acaban de conocer Las células de los asinos producen enzimas digestivas Que pasan por medio de un conducto a un órgano En este caso, el intestino delgado Como ustedes ven Los asinos del páncreas actúan como glándula exocrina Pero además existe otro tipo de glándulas Estas glándulas producen su secreción Pero no la mandan por un conducto hacia un órgano Sino que la depositan directamente en la sangre Para que la secreción actúe sobre muchas otras células del organismo Estas células se llaman endocrinas Porque secretan hacia adentro Hacia la sangre Ahora ya pueden ustedes comprender lo que es una hormona Pues las secreciones de las glándulas endocrinas Se llaman precisamente hormonas Es decir Una hormona es una sustancia útil al cuerpo humano Que es producida por una glándula endocrina Y enviada directamente a la sangre Para que actúe sobre otras células A veces estas células pueden estar muy alejadas de la glándula Donde se fabricó la hormona Esta es la razón de que las hormonas sean depositadas en la sangre Pues así pueden viajar grandes distancias Hasta llegar al órgano donde van a actuar En cambio, las secreciones de las glándulas exocrinas Actúan siempre sobre un órgano vecino O sobre el mismo órgano donde se produjeron Por este motivo No necesitan pasar a la sangre Sino que les basta con un sistema de conductos Esta es una de las grandes diferencias Entre las glándulas exocrinas y las endocrinas Las exocrinas actúan cerca Las endocrinas funcionan a distancia Es más Hay hormonas como la insulina que actúa sobre todas las células del cuerpo humano La célula hizo una pausa que Triptofanito aprovechó para decir ¿Entonces los islotes de Langerhans son glándulas endocrinas que producen la hormona insulina? Exactamente Prosiguió la célula Como ustedes ven En el condado del páncreas existe tanto una glándula exocrina Representada por el conjunto de los asinos Como una glándula endocrina formada por los islotes de Langerhans Por esta razón Se dice que el páncreas es una glándula mixta O sea, que produce tanto secreciones exocrinas como hormonas Pero la mayoría de las glándulas del cuerpo humano Son solo exocrinas o solo endocrinas En ese momento La célula se levantó para servir a los aminoácidos otra taza de té de insulina Después de beber un sorbo Aspartito se dirigió a la célula Cada vez que tomo té de insulina Me siento fortalecido Dígame usted ¿Cuál es la función de la insulina? Esa pregunta es muy interesante Empezó afirmando la célula Ustedes saben que todas las células del organismo necesitan consumir azúcar A fin de producir la energía necesaria para realizar su trabajo Pues bien La glucosa que es el azúcar más importante Es llevada a las células por la sangre Pero la glucosa no puede entrar por sí sola a las células Sino que requiere de la insulina para hacerlo Hagan de cuenta que la insulina abre una puerta en las células Para que la glucosa penetre a su interior No entiendo muy bien Dijo Aspartito Te lo voy a explicar de otra manera Repuso la célula con cariñosa comprensión Las células al igual que las personas necesitan comer Y uno de los alimentos más importantes es la glucosa Pues bien La insulina es como una cuchara que hace que el alimento penetre desde el plato Es decir Desde la sangre Hasta el interior de las células Imagínense lo importante que es la insulina Si no hubiera insulina Todas las células morirían por falta de alimento Y el cuerpo humano dejaría de existir Ahora sí entiendo Exclamó gustoso Aspartito ¿Existe alguna otra función de los islotes de Langerhans? Preguntó a su vestriptofanito Efectivamente Dijo la célula En los islotes de Langerhans No solo se produce insulina Sino que también se produce otra hormona Que se llama glucagón El glucagón tiene una función muy importante Cuando la cantidad de glucosa en el cuerpo humano Baja por algún motivo El glucagón pasa por la sangre hacia el hígado Una vez ahí El glucagón ordena a los hepatocitos Que manden el azúcar que se almacena en el hígado Hacia la sangre Para que el nivel de glucosa se eleve nuevamente Hasta la cantidad Que las células necesitan Gracias al glucagón La sangre siempre tiene las cantidades necesarias de glucosa Para que las células vivan Y gracias a la insulina Las células pueden obtener la glucosa de la sangre En verdad Los islotes de Langerhans Formamos una glándula endocrina Indispensable para el buen funcionamiento del cuerpo humano A través de nuestras dos hormonas En los islotes ¡Ay, vida! La célula terminó de hablar En su mirada brillaba un destello de orgullo y de ternura Era la mirada de una abuelita Los aminoácidos a su vez se sentían emocionadas Con todo lo que la célula les había dicho ¿Qué cosas tan interesantes nos has contado? Exclamó Triptofanito En efecto Pero todo esto no ha sido sino una pequeña muestra De lo que es el maravilloso mundo de las hormonas Replicó la célula Y después concluyó Queridos aminoácidos Ustedes están realizando un precioso viaje por el cuerpo humano En sus travesías se encontrarán con varias glándulas endocrinas Nunca dejen de pedirles que les expliquen el funcionamiento de sus hormonas Y algún día En su viaje conocerán a una de las glándulas endocrinas más hermosas E importantes del cuerpo humano La glándula hipófisis Cuando lleguen ahí Ella les explicará la forma fascinante Cómo se controla la producción de hormonas Según las necesidades de nuestro reino Así irán ustedes aprendiendo a descifrar Los misterios del increíble cuerpo humano La voz de la célula temblaba de emoción Era como la voz de una abuelita que acababa de contar un cuento Pero ahora ya no era simplemente un cuento Ahora se trataba de las maravillas de la vida Si te gustó dale like y comparte Diario estaremos subiendo el capítulo siguiente